¿Por qué me digas así y no confías a mí? Tú solo pensas bien en el sol Si vos sabes que yo te supe volver En todos los momentos No pierdo que oculte y no nunca te lo me importa Y puedo deshacer nuestro amor ¿Por qué me digas así, haciendo tu piel? ¿Por qué me digas así y no confías a mí? Entre tu amor y mi amor Debe existir la verdad Ya no podemos jugar Con nuestras armas al amor Entre tu amor y mi amor Hay cosas para pensar Y una promesa de mi voz Es imposible caminar Y puedo deshacerme en cuenta y lanzando la vida Yo solo a un hermano ¿Por qué me digas así? Que no digas así Gracias.